y hoy es jueves 7 de octubre del 2021 estamos en la clase de ciencias naturales vamos a hablar sobre los experimentos para la semana de la ciencia que van a hacer van a hacer un experimento en casa se van a grabar en vídeo y luego me lo van a enviar cuando le toca ciencia naturales y estemos en la semana de la ciencia cada uno va a exponer su vídeo yo les doy para que compartan pantalla y puedan presentar cómo ustedes realizaron su vídeo y cómo les quedó el experimento ok esos vídeos tienen que quedar bien bonitos como si fueran que se vayan a subir al canal de youtube por ejemplo yo le voy a hacer preguntas referente a cómo ustedes realizaron su experimento si aquí en la pantalla tenemos las preguntas que podría realizarles qué crees que pasará por qué qué pasó y por qué crees que pasó eso si si a cada experimento tiene un objetivo cada experimento tiene un objetivo a realizar si ya vimos anteriormente el experimento que era la nieve de colores utilizamos un pamper cinta y agua porque el pamper porque el material que tiene el pamper absorbe el agua y al absorber el agua él se va poniendo esponjoso y va a quedar se va a soplar va a quedar grande va a quedar inflados y recuerden que el pamper lo utilizan a mamá cuando los para los bebés cuando están pequeños para absorber el olor y eso lo que va a pasar con este experimento va a absorber el agua con el tinte y se va a soplar sí y ahí es donde se crea la nieve de color este experimento es para la semana de la ciencia así yo sé que tengo bastantes científicos aquí y voy a ver muchos experimentos buenos vamos a ver si podemos compartir la pantalla para mostrarles los experimentos que tengo aquí a ver alguien tiene alguna pregunta william tienes alguna pregunta no cristian activo listo cristian para ver maestra yo quería decir mi experimento ¿cuál vas a hacer? era mojar una toalla de bañarse una toalla normal mojarla con agua y después ponerle bastante jabón en una sola parte después soplas en el jabón sin llenarte la boca de jabón obvio soplas y sale mucha espuma ok muy bien ok muy bien es un experimento yo quiero ver ese experimento dime solángel nada solángel dale para ver ¿de qué día para la otra semana es? si no me equivoco toda la semana que viene es la semana de la ciencia sería para el día jueves para el día jueves para el día jueves usted tiene que presentarme sus experimentos ah ok de todas maneras yo se lo asignaría en la agenda ok dime william maestra me ha sido un experimento que a mi que ven youtube que tu usa una botella agarras un papel toalla y el papel toalla lo pones arriba donde uno pone la boca y después lo volteas y usted va a ver que no se va a caer el agua ok porque absorbe si o no si dime calé podemos hacer en por ejemplo en aplicaciones los videos si pueden hacerlo en aplicaciones en ese que es de aplicaciones que son para video como yo que lo voy a hacer en tiktok ok perfecto no hay ningún problema le puedes poner los diseñitos puedes ponerle hasta los nombres de los materiales que tu vas a utilizar ese es a su creatividad si ahí le voy a dar también me puedo poner una musiquita exactamente ahí le voy a dar que apliquen todos esos conocimientos que han adquirido en la materia de informática si eso tiene que ser con nuestra creatividad exactamente con su creatividad si le voy a dar porque yo sé que tengo muchos niños creativos y científicos aquí si así que vamos a ver los siguientes videos a ver alguien más tiene alguna otra pregunta para continuar más nadie vamos a ver para ver si podemos ver el video hasta la próxima vamos a ver Gracias. Ahorita el internet le entro. Para este experimento necesitaremos 150 mililitros de aceite vegetal. Ahí ya se empezó, ahora andalo.